El equipo que recibiría a Canadá en un ejercicio táctico mantuvo el mismo once titular. Diego al gobierno, Tevez, Messi y Higuaín al poder y una visita muy particular. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, se convirtió en un espectador de lujo de los 30 minutos de fútbol bajo el agua. Romero, Jonás, Burdizo, también Diense, Maxi Rodríguez, Mascherano, Di María, Messi, Tevez e Higuaín. Enfrente, el resto de los convocados. Argentina ya puso primera, el mundial comenzó a jugarse y a la albiceleste parece que no la para ni siquiera un inoportuno temporal.